liturgia para hoy lunes 2 de noviembre conmemoración de todos los fieles difuntos morado semana 31 del tiempo ordinario los fieles difuntos la santa madre iglesia se interesa ante el señor en favor de las almas de todos cuantos nos precedieron en el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos desde el principio del mundo cuya fe sólo dios conoce para que purificados de toda mancha del pecado y asociados a los ciudadanos celestes puedan gozar de la visión de la felicidad eterna antífona dios que resucitó de entre los muertos a jesús dará la vida también a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros oremos oh dios que por la victoria sobre la muerte hiciste pasar a tu unigénito a la gloria celestial concede a tus hijos difuntos que vencida la mortalidad de esta vida puedan contemplarte siempre a ti que eres su creador y redentor por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de la sabiduría capítulo 3 versículos 1 y versículos 6 al 9 las almas de los justos están en las manos de dios y no las afectará ningún tormento a los ojos de los insensatos se parecían haber muerto su salida de este mundo fue considerada una desgracia su partida de entre nosotros una destrucción ellos sin embargo están en paz aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados su esperanza está llena de inmortalidad por una leve corrección recibirán grandes beneficios porque dios los puso a prueba y los encontró dignos de él los probó como el oro en el crisol y los aceptó como holocausto los que confían en él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a él en el amor porque los elegidos del señor gozan de su amor y de su misericordia palabra de dios te alabamos señor salmo 61 solo en dios descansa mi alma solo en dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré solo en dios descansa mi alma descansa solo en dios alma mía porque él es mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré solo en dios descansa mi alma de dios viene mi salvación y mi gloria él es mi roca firme dios es mi refugio pueblo suyo confía en él desahoga ante él tu corazón solo en dios descansa mi alma segunda lectura del libro del apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 5a y 6b al 7 yo juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya vi también la ciudad santa la nueva jerusalén que descendía del cielo edificada por dios y arreglada como una novia que se ha adornado para recibir a su esposo y oí una voz potente que decían desde el trono esta es la morada de dios entre los hombres él habitará con ellos y ellos serán su pueblo con ellos estarán su dios 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 en persona él secará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni luto ni llanto ni fatiga porque lo de antes ya pasó y el que estaba sentado en el trono dijo todo lo hago nuevo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua viva el vencedor recibirá estas cosas y yo seré su dios y él será mi hijo palabra de dios te alabamos señor felices los que mueren en el señor que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 23 versículos 43 al 46 50 y 52 al 53 era alrededor del mediodía el sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde el velo del templo se rasgó por medio y jesús con voz potente dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró llegó entonces un miembro del sanedrín llamado jose hombre recto justo y fue a ver a pilato para pedirle el cuerpo de jesús y después de bajarlo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado palabra del señor gloria a ti señor jesús oración sobre las ofrendas recibe bondadoso las ofrendas que te presentamos por todos tus siervos que descansen en cristo para que por este sacrificio único libre de la esclavitud de la muerte alcance en la vida eterna por jesucristo nuestro señor antífona nosotros esperamos que venga el salvador el señor jesucristo que transformará la humildad de nuestro cuerpo dándole la semejanza de la gloria de su propio cuerpo oración después de la comunión por ese sacrificio que hemos recibido multiplica señor tu misericordia sobre tus siervos difuntos y a quienes diste la gracia del bautismo concédeles la plenitud de las eternas alegrías por jesucristo nuestro señor oremos señor dios nuestro que lejos nos vemos de tu santidad tú eres fuego luz amor ternura y misericordia y nosotros fríos egoístas vengativos pero tú nos quieres a todos tal como somos y nos mandas a amarnos unos a otros como cristo nos amó amén para meditar ayer recordábamos a todos los santos hoy a todos los fieles difuntos las dos fechas están lógicamente cercanas el hecho de rezar por los difuntos es antiquísimo ya lo hacían los judíos en el antiguo testamento aunque dedicarles este día después de la fiesta de los santos es relativamente reciente juez san odilon abad de cluny en francia quien lo determinó por primera vez en el año 998 la costumbre de que hoy cada sacerdote pueda celebrar tres misas la introdujeron los dominicos en valencia en el siglo 15 solo en el siglo 18 se aceptó en la liturgia romana la liturgia nos ofrece para esta celebración una rica variedad de textos los cuales nos invitan a reflexionar sobre el misterio de la muerte a la luz de la fe manteniendo viva nuestra esperanza en la vida eterna la primera lectura del esquema propuesto tomada del libro de la sabiduría de entrada viene a reafirmar nuestra confianza en el señor de la vida con esta consoladora sentencia las almas de los justos están en manos de dios y no los afectará ningún tormento la muerte sigue siendo un misterio y por lo mismo sentimos miedo ante esta realidad desconocida pero confiamos que dios está con nosotros y que nada ni siquiera la misma muerte podrá separarnos de su infinito amor en el espíritu que vino en las aguas de nuestro bautismo en la manera que morimos con cristo en estas aguas ganamos la vida nueva en él y continuamos unidos con el cuerpo de cristo después de la muerte de nuestros cuerpos terrenales en la segunda lectura meditamos sobre un pasaje del final del apocalipsis libro neotestamentario atribuido al apóstol juan escrito para confortar a los cristianos sometidos ya a terribles persecuciones en esta parte se narran siete visiones de la batalla y la victoria final del señor después del juicio final en que la muerte y el hades son arrojados al fondo del fuego surge la nueva creación representada en una ciudad celeste que muestra el triunfo de dios y la liberación de los elegidos de todo mal llama la atención que se repiten casi al pie de la tierra expresiones del libro del éxodo y del levítico dios mora definitivamente entre los hombres y esto es causa de la ausencia de todo de todo mal es como todo el libro una visión simbólica no un anuncio de lo que sucederá no se anuncian sucesos históricos por venir sino realidades religiosas el triunfo final del bien del bien de dios en sus hijos la realización de la plenitud humana en dios el pasaje del evangelio nos recuerda los momentos centrales de nuestra fe cristiana la muerte y resurrección del señor jesús verdaderamente el señor ha muerto y resucitado por nosotros no es una fábula un invento un mito es una realidad hoy celebramos la vida y no la muerte nuestra fe cristiana no celebra el culto a la muerte sino a la vida la misma visita a los cementerios lugares de descanso etimológicamente significa dormitorio como bien recoge el pueblo fiel se durmieron en el señor esperó la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro el papa emérito nos comenta esta fiesta por eso es muy significativo y apropiado que después de la fiesta de todos los santos la liturgia nos haga celebrar la conmemoración de todos los fieles difuntos la comunión de los santos que profesamos en el credo es una realidad que se construye aquí en la tierra pero que se manifestará plenamente cuando veamos a dios tal cual es primera de juan 3 2 es la realidad de una familia unida por profundo vínculo de solidaridad espiritual que une a los fieles difuntos a cuantos son peregrinos en el mundo un vínculo misterioso pero real alimentado por la oración y la participación en el sacramento de la eucaristía en el cuerpo místico de cristo las almas de los fieles se encuentran superando la barrera de la muerte oran unas por otras y realizan en la caridad un íntimo intercambio de dones en esta dimensión de fe se comprende también la práctica de ofrecer por los difuntos oraciones de sufragio de modo especial el sacrificio eucarístico memorial de la pascua de cristo que abrió a los creyentes el paso a la vida eterna reflexionemos cuál es mi actitud ante la misericordia y generosidad de dios que quiere hacer llegar su propuesta de salvación a todas las personas sin distinción oremos jesús buen pastor que nos llamas por nuestro nombre propio en el bautismo concídenos la gracia de escuchar y seguir siempre tu palabra de vida amén amén